Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. ¡Sea un curioso académico! La responsabilidad penal de la persona jurídica en Argentina es un tema muy reciente. Es más, tampoco no es que abunde la literatura jurídica en este tema. Y ya con esto les adelanto que la ley de responsabilidad que más adelante les voy a mencionar es bastante irregular, es ambigua y vulgarmente hablando se creó de la noche para la mañana. En Argentina, en 1994, se reforma nuestra Constitución Nacional, en mi universidad, la Universidad Nacional del Litoral, y aparecen los llamados derechos de tercera generación, que son de tipos solidarios o colectivos. Derecho al medio ambiente sano, de los consumidores y usuarios, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos. Y de forma tardía, quizá, pero estos derechos de tercera generación empiezan a ser un disparador y terminan desembocando en este tipo de responsabilidad. Ya que se encuentran mucho más ligado a la persona jurídica que a la persona física. Ahora bien, ¿cómo Argentina supera esta máxima del derecho romano que dice que las sociedades no pueden delinquir? En los primeros intentos que tuvo nuestro país, la Argentina ha fracasado, fracasado entre comillas, y acá me remonto al año 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza el recurso interpuesto por la Dirección General de Aduanas, y en consecuencia confirma lo resuelto por el Tribunal Oral Federal Número 1 de la Provincia de Córdoba. En esta causa se quería incluir, por parte de la querella, a la empresa Fly Machine como imputada. Por eso el caso se llama y es conocido como Fly Machine. La Corte sostiene la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser sujetos pasibles de sanción penal por la comisión de un delito. En este caso era la tentativa del contrabando documentado, es decir, la consignación de datos falsos en las declaraciones aduaneras, respecto al valor, a la cantidad, calidad de la mercadería que se está importando, etc. Ejemplo, digo que estoy importando por 100.000 dólares, cuando en realidad lo estoy haciendo por 500.000 dólares, o por mucho más. La Corte sostiene en ese momento lo que se sostenía en el derecho romano, que el delito es una manifestación humana y que sólo puede ser atribuida a una persona física. La Corte en ese momento no descarta la posibilidad de sancionar a la sociedad, es decir, a la corporación, a la persona jurídica, pero que esto recién podía ser, una vez que sea juzgado y eventualmente condenado, el socio gerente de Fly Machine SRL, que sería la persona física que habría llevado a cabo el delito de contrabando. Que una vez condenado el gerente, podrían recién ahí aplicar a la SRL multas e inhabilitación para importar o exportar, la pérdida de concesiones con el Estado, en caso de que tenga, el decomiso de la mercadería, e incluso el retiro de la personería jurídica, es decir, la cancelación de la inscripción en el registro público de comercio. Un pasaje algo peligroso este último. Dice la Corte que, de hacer lugar a lo que pretendía la querella en representación de la aduana, someterían a persecución penal a una empresa por los delitos que han cometido sus representantes. Y acá es interesante, en este fallo de Fly Machine, el voto del Dr. Zaffaroni, quien entra en lo que es la acción, dentro de la ATAC, acción típica, antijurídica y culpable. Dice el doctor que hay un límite muy concreto, y es que los delitos deben materializarse en conductas humanas. Y en este voto del Dr. Zaffaroni, en lo que es la acción, él dice que la acción es la actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el mundo exterior y jurídico. Y que dicha acción debe darse a través de un movimiento por parte de este sujeto, y este movimiento va a causar un resultado. Y que eso no puede llevarlo a cabo una persona jurídica, sino una persona física. Y ahí invoca el principio de materialidad o de la exteriorización de la acción. Es decir, el hecho ilícito necesariamente tiene que consistir en un acto o en un hecho humano. Y que más allá de lo expresado en torno a la acción, existen otras limitaciones que imposibilitan responsabilizar penalmente a una persona jurídica o una corporación. ¿Cómo sería el principio de culpabilidad? Por la incapacidad de acción que tiene y de autodeterminación, entonces no puede haber juicio de reproche. Que si dejamos pasar a la persona jurídica por los primeros filtros de la teoría del delito, por la acción, tipo subjetivo, tipo objetivo, antijurisidad, y llegamos a la culpabilidad, ¿cómo la persona jurídica podría justificar un estado de necesidad? Por ejemplo, que si vamos a hablar de capacidad penal de una sociedad o una corporación, dice Zaffaroni, esto entonces implica derogar los principios que rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena. Y que tampoco podemos soslayar, pasar por alto, el hecho de que nuestro sistema jurídico está armado para procesar a personas físicas y no personas jurídicas o corporaciones. Es decir, no tenemos un sistema procesal respecto a las personas jurídicas, sino a las personas físicas. Que esto tampoco implica negar la posibilidad de que la persona jurídica, corporación, sea sometida a otro tipo de sanciones, que existen sanciones para la persona jurídica sin tener que hablar de responsabilidad penal o no de la persona jurídica. Incluso sanciones administrativas, civiles, etc. Por lo tanto, y para concluir esta parte de este fallo de Fly Machine, en este primer intento que tuvo Argentina, allá por el año 2006, no fue fructífero desde la óptica de responsabilizar penalmente a la corporación. Y esto también responde a lo que estaba sucediendo en aquel momento, que no estaba instaurado totalmente este tema a nivel internacional. Y si bien Argentina es o era un país vanguardista legislativamente y jurisprudencialmente, no deja de seguir la corriente europea, la corriente norteamericana. Ese antecedente de Fly Machine pone un freno durante bastante tiempo al tema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal máximo que tiene nuestro país, estaba diciendo que no, que no se puede responsabilizar penalmente a la persona jurídica. Lo dice el doctor Zaffaroni, y con muy buenos fundamentos. Es como si lo dice, no sé, Silva Sánchez en España. Ningún jurista insiste con el tema, y esto quedó para más adelante. Sucede también que en Argentina, si bien últimamente y desde hace algunas décadas, se empieza a seguir un poco el sistema norteamericano, de hecho muchas provincias han modificado sus códigos procesales provinciales, el Código Procesal Penal, respecto a el Código de Estados Unidos o el Código de Canadá, nuestra base jurídica es del derecho continental europeo. Y de las teorías como la de Sabiní, que dice que para investigar a una persona jurídica, entonces es necesario correr el velo societario a fin de identificar a las personas físicas que cometieron los delitos valiéndose de la estructura societaria. Y aquellos países cuyos sistemas jurídicos son del derecho anglosajón, como Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos, son de los que Argentina no recibió demasiada influencia jurídica, y son los que tienen la responsabilidad penal de la empresa, desde el siglo pasado, y donde primero empiezan a condenar y a investigar delitos imprudentes y de omisión por parte de una sociedad, para luego hacerlo extensivo a otras infracciones, especialmente en los negocios, en la delincuencia de los negocios. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? ¿Por qué ahora Argentina sí tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica? Bueno, la cosa viene un poco desde afuera. Argentina quiere entrar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, fundada en 1961, con su sede en Francia, con 38 países miembros, principalmente los países europeos, y la OCDE le dice a la Argentina que no. En el 2014 le dice que no, que no puede entrar. En el 2016 le vuelve a decir que no, y que si quiere ser miembro, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, lo que dice una comisión especial que tiene de delitos contra la corrupción, en su artículo 2, que cada parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por el cohecho a un funcionario público extranjero. Y en su artículo 3, inciso 2, prevé que, en caso de que, según el ordenamiento jurídico de un Estado parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, el Estado parte dará garantías para que las mismas sean sometidas a sanciones eficaces, coherentes y disuasorias de carácter no penal. Incluidas las sanciones monetarias por el cohecho a un funcionario público extranjero. Y respecto a esto último, entiendo que es lo que sí pudo cumplimentar Colombia, por ejemplo, motivo por el cual es miembro de la OCDE, al igual que Chile y México. Además de que la OCDE tiene un especial enfoque en lo que es medio ambiente, y en esto Colombia está bastante más adelantada legislativamente que Argentina. Entonces a Argentina le establece la OCDE una serie de cumplimientos, especialmente una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con especial enfoque en lo que son los actos de corrupción, con la buena fama que tiene Argentina a nivel internacional con este tema. Entonces, la OCDE tiene un grupo de trabajo contra el soborno y le exigen a Argentina que las personas jurídicas puedan ser directamente responsables por la infracción de esta figura penal. Sin que esta responsabilidad esté supeditada a la responsabilidad individual de alguno de sus miembros o representantes. Ni que las sanciones de la persona jurídica sean como una accesoria contrario a lo que sostiene Zafarón. Es decir, tiene que haber una condena en sí misma para la empresa, para la persona jurídica, corporación o sociedad, y no accesoriamente que la vamos a multar. Es decir, condenamos al gerente y le aplicamos una multa a la persona jurídica. No, 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 no. Pena también para la persona jurídica. ¿Qué pena? Bueno, ahora enseguida lo voy a decir. Entonces, la OCDE le impone una serie de requisitos y además la responsabilidad de terceros. Es decir, que la misma persona jurídica argentina con capitales nacionales o extranjeros con o sin participación estatal deba responder por los terceros con quienes contrate. Es decir, un proveedor, por ejemplo, y no ponerse en el lugar de la ignorancia deliberada. Y como podría pasar con una empresa que alegue que ella está en desconocimiento, que no sabe que con quien contrataba resulta que vendía artefactos o mercadería robada. ¿Sí? Entonces, la empresa debe contratar con otras empresas que tengan una matriz de riesgo, que tengan una organización y normas de transparencia. Incluso si son una pyme, ¿Sí? Una pequeña o mediana empresa también puede y debería tener un plan de integridad. Argentina se pone a trabajar en esto, en lo que termina siendo la ley 27401, 27.401, sancionada en el año 2017. Arman una comisión con la Universidad San Andrés, conformada por empresarios, especialistas en derechos corporativos, funcionarios públicos, oficina anticorrupción, etc. ¿Y cómo empieza el armado de esta ley 27401 del régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas, privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal? En primer lugar, respecto a esta ley, primero tenemos que definir qué es persona jurídica. ¿Sí? Entonces, esta ley nos remite al artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos dice todos los tipos de personas jurídicas que existen. Sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, etc. Y esta misma ley 27401 establece de forma taxativa los delitos que le serían imputados a la persona jurídica. Es decir, responde por esos y nada más que por esos delitos. Sería imposible imputarle a una persona jurídica un abuso con acceso carnal o un delito de homicidio, por ejemplo. ¿Qué delitos se imputan a una persona jurídica según esta ley? El delito de cohecho y tráfico de influencias nacional o internacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, es decir, un contrato u operación en la que intervenga un funcionario en razón de su cargo y es socio de la empresa con la que está contratando. Así sea que intervenga directamente o a través de otra persona. de persona interpuesta o por un acto simulado. El delito de concusión es parecido al anterior cuando un funcionario contrata para el Estado incluso contrata algo que la oficina pública a quien representa es algo que ni siquiera lo necesita. Lo está contratando para él o para su empresa. El enriquecimiento ilícito, adulterar documentación, ocultar la situación económica de la empresa, balances falsos, actas, informes, declaraciones juradas falsas y cuál es el parámetro o criterio para saber cuándo ir contra la persona jurídica y no contra el gerente o socio que es en definitiva quien lleva a cabo la acción. el punto de quiebre va a estar en quién fue el beneficiario de ese delito. ¿Sí? O sea, porque yo como otro socio de la empresa podría alegar bueno, pero esperen, ¿por qué van a ir contra toda la empresa Pérez SRL si acá fue un solo socio el que se mandó esta? El delito de cohecho fue mi socio, no fue la compañía quien hizo esto. Entonces, el punto de quiebre va a ser quién se vio beneficiado por esto. Si fue un hecho aislado en el que se vio beneficiado uno o varios funcionarios representantes de la empresa serán ellos. Ahora, si se vio beneficiada la compañía se irá contra la compañía también. El bien jurídico protegido es la administración pública y es un delito de acción pública que va a poder investigarlo de oficio cualquier fiscal y accionar públicamente no se requiere una denuncia privada. La pena bueno, por supuesto que no podrá ser la prisión no podemos encerrar a una persona jurídica además de la multa la suspensión de 10 años o la disolución de la persona jurídica en el peor de los casos también como dije antes un pasaje un poco peligroso es decir extinguir a la persona jurídica pensemos en un caso que es una persona jurídica con muchísimos empleados no ha pasado por en Argentina inhabilitación para contratar con el Estado la baja de la concesión en caso de que tuviera una concesión con el a costa de la empresa esto último en el Código Penal Argentino es una accesoria a la pena en este caso lo hacen de forma autónoma es una pena en sí mismo publicar que Pérez SRL ha sido condenada por X y X delito y el decomiso son penas que podrían llevar a daños plurilaterales teniendo en cuenta que en determinadas como dije recién en determinadas compañías la cantidad de personas que se verían afectadas por esas penas si lo comparamos con una quiebra de una compañía en la que cientos de trabajadores quedan sin esa fuente de ingresos y condeno a la empresa pero los representantes siguen haciéndola de ellos y esas penas van a variar dependiendo de si la empresa cuenta o no con un programa de integridad es decir compliance las empresas que contratan con el estado están o en argentina están obligadas a tener un programa de compliance independientemente de que sea bueno o malo eficiente o deficiente si una corporación al captar el problema de forma interna hace la denuncia y se autodenuncia y se devuelve el beneficio obtenido habría exención de pena pero tiene que tener un programa de integridad tiene que tener compliance para hacer esto es decir si se autodenuncia pero no tiene compliance ese beneficio no está y sería lo mismo así actúa de oficio el ministerio público fiscal esta ley incorpora por supuesto muchos aspectos procesales y algo complejos sucede que Argentina al ser un país federal con todas sus provincias esta ley rige en el ámbito de la justicia federal pero en las provincias en el interior donde cada provincia tiene su propio código procesal penal esta ley sería inaplicable al menos por el momento no cuenta con la figura del arrepentido esta 27 401 pero si tiene figuras similares como la del colaborador quien traiga alguna información superadora que colabore con la investigación es decir que sea información realmente de valor y que sin este colaborador el ministerio público fiscal no hubiera obtenido dicha información esto también viene un poco del derecho anglosajón típico de las películas norteamericanas quien tiene la competencia bueno la competencia es territorial por lo tanto interviene la justicia ordinaria provincial si el delito ocurrió en una provincia será investigado y procesado en una provincia si es en la órbita nacional será la justicia federal no me quiero extender demasiado quiero mencionar un fallo que justo se dio en mi provincia la provincia donde vivo actualmente y donde litigo actualmente que es la provincia de Mendoza y es una sentencia de noviembre del 2022 donde no se aplicó la ley 27401 pero si por lo menos se la comentó esto se dio en el tribunal penal colegiado número 1 de la primera circunscripción de la justicia penal de Mendoza la causa es caratulada como fiscal contra Vandelo Ojeda Nicolás y Estoy Project Water Modification Sociedad Anónima por cohecho en este fallo se hace una interpretación de esta ley y fíjense que ya a partir de la carátula acá ya vemos esto del sistema vicarial porque se procesó a Nicolás Vandelo Ojeda y a la empresa a ambos y este podría ser el valor agregado de esta ley que no tengo que esperar a que se juzgue y condene la persona física para luego ir contra la persona jurídica con la 27401 puedo ir contra ambos muy sintéticamente los hechos del caso sometido a juicio daban cuenta de que la persona jurídica Estoy Project Water Modification Sociedad Anónima una empresa búlgara con sede en la provincia de Mendoza y con su objeto principal que es la fabricación y venta de materiales como cartuchos bengalas para prevenir las contingencias climáticas lucha antigranizo era su único cliente la provincia de Mendoza entonces la empresa en cuestión era un proveedor a la administración pública provincial para el control de granizo la provincia de Mendoza es muy propicia a tener fuertes tormentas con granizo y en esta misma provincia se da una gran producción de vino frutas tienen muchísimas plantaciones frutiortícolas entonces con aviones tiran bombas antigranizo y había un dictamen negativo en el marco de un expediente administrativo en el que tramitaba una contratación pública y alguien había ofrecido un soborno de 100.000 dólares a quien lo emitió para que dictaminaran sentido contrario es decir el informe decía que en el mes de marzo no iba a haber tormentas con granizo y se ofrece un soborno para que se vea lo contrario que se vea que iba a haber muchísimas tormentas para que esta empresa le pueda vender sus artículos al gobierno provincial y ya me estoy acercando los minutos entonces hay una denuncia interna hay una denuncia interna se realiza la correspondiente denuncia en fiscalía se abre una causa y lamentablemente entre comillas no hay ningún condenado no se puede demostrar el hecho de corrupción por lo tanto respecto a la 27401 si el tribunal y sobre todo el doctor Bermejo que había hecho trabajos respecto a compliance a responsabilidad penal de la persona jurídica hace una serie de comentarios positivos respecto a la ley que si bien no la pudieron aplicar la comentan que podríamos dejarlo para otro podcast yendo un poco a la a la conclusión a pesar de que esta ley 27401 cumple este año su séptimo aniversario las repercusiones en términos de aplicación de la ley penal por el momento no arrojan ninguna nota destacable ni una muestra significativa para encarar un trabajo cualitativo cuantitativo de hecho desde su sanción hasta el día de hoy no se ha aplicado esta ley en Argentina no hay ningún fallo que la haya aplicado solamente este que les comenté recién donde la han comentado y esto último responde un poco a la falta de directivas y de política criminal ya sean federales o provinciales para favorecer estrategias de litigación y aún de capacitación para los funcionarios públicos implicados en este tipo de delitos de hecho la ley fue sancionada en el 2017 yo en ese mismo año y en el 2018 me encontraba trabajando en el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Santa Fe se incorporó esa ley no se capacitó a nadie al día de hoy con cualquier fiscal juez o colega que hablo nadie sabe mucho de este tema son excepciones los profesionales que más o menos pueden manejarlo y también mucho se habla y poco se sabe el único fallo de estos siete años que lamentablemente como dije antes terminó en una absolución y entonces se hace un análisis por parte de los jueces que no incidió en la solución del caso que fue una absolución sino que fue un comentario por supuesto que de haberse condenado y responsabilizado responsabilizado penalmente a la empresa y o al funcionario al gerente a Nicolás Vandeló los comentarios hubieran sido otros y lo que dice ese fallo y similar a lo que sostengo el compliance en sí mismo para poco sirve si nadie va a controlar eso o no hay investigaciones y sentencias que pongan en la mira la utilidad de tener un compliance y viceversa ¿cómo hago para investigar y juzgar a una empresa que no tiene compliance y además una empresa pequeña? Imaginemos una empresa con un gerente y tres o cuatro empleados que no tienen poder o toma de decisiones y el gerente que cometió este delito beneficiado millonariamente a la empresa a esta empresa pequeña en ese caso quién va a representar la empresa la nueva ley no dice esto y el código procesal penal federal el nuevo tampoco lo dice es una ley que aparece bastante forzada y disruptiva fue implementada de la fuerza en nuestro sistema y por los motivos que dije al principio hay mucho copia y pegue mucho control c control b y bien sabemos que como lo sabe cualquier estudiante de abogacía que el derecho no se trata de compartimentos estancos son compartimentos que se interrelacionan el anteproyecto de reforma del código penal argentino que es del año 2018 pero se venía trabajando mucho antes que esta ley ahora se remite un poco a la 27401 y los tipos de penas que le corresponderían a una persona jurídica no más que eso repito es un tema muy sofisticado es complejo es nuevo argentina lo implementó o mejor dicho lo está implementando una implementación que no fue genuina sino que fue por un interés político ni tampoco por un interés político criminal sino para cumplir ciertos estándares internacionales eso muestra también y explica por qué en estos siete años no hubo una condena con esta ley si hubo una implementación de prevenir delitos corporativos Educomplexus tu guía de aprendizaje